Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 9 de mayo, estamos llegando el cumpleaños de Paula Esta bonita celebrada es como un cariño de parte de Jairo Celebrala contra su Mariachi Juvenil Primera Clase Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierta de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo desde el sueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches para todos los presentes Paula, ¿dónde está Paula? ¡Bravo! Eso, Paula, feliz cumpleaños Que cumpleaños muchos más Bueno Vamos a acomodarnos Yo creo que ¿Cómo nos acomodamos? Yo creo que Paula Para nosotros hacernos acá en esta partecita Para no darle la espalda por aquí a la gente No sé si es eso De parte de Jairo Con mucho cariño No Con mucho cariño No, espera, hagámonos allá Con mucho cariño y amor Acá hay más sillas Con ambas Bueno, venimos a deleitarte Con bonitas canciones ¿Dónde me hago? Si quieres dar En detrás Hazte ahí donde Donde estabas ¿Dónde estabas? 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 Bueno, y arriba el ritmo Ahí a las palmitas Eso que se note la vería Así seña ¡Epa! ¡A mi verde y tuyo! ¡Toyo! ¡A mi verde y tuyo! ¡A mi verde y para Paula! ¡A mi verde y tuyo! ¡Feliz! 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 Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Bueno, seguimos del tanto de componentes de las canciones. Parece hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y de amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Yo soy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Le di una fumada y al ver la luz En el espacio se volatizaba Recuerdo tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que hubo jugado Y le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido que me salga bastantes De aquello que me viva y que se amara a tu lado Y le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque intenta tú vivir a mi manera Porque me he tratado para pagar el tributo De la cruz he quedado, de mi sexo y de mi Que a lo mejor que me salga Y que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan besito Anoche estoy conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que dentro de sus pies Que en este beso triste De todo el mundo en que vivo Todo el mundo tan grande Como un hijo Como un hijo Como un hijo Como un hijo con gracia con esta bonita canción que evidentemente te gusta mucho bueno, seguimos de canciones más te miro yo más me convenzo estando a tu lado me siento completo eres brisa fresca que baña mi cuerpo eres un regalo, una cara de cielo me gustas bastante de aquí hasta las nubes por eso te quiero es tan placer ver cruzar las miradas oírme a tus labios decir que me amas tocar con mis manos tu piel tan hermosa despiertan mis ganas por volverte loca llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa a ver cómo dice quiero disfrutarte de pieza a cabeza quiero sabiarte todita completa comprar todo el tiempo que se ha necesitado y que este momento se quede grabado con mi para siempre que hermosa experiencia tenerte a mi lado y el aplauso para ellos que se sigan amando que se sigan queriendo que se sigan amando que se sigan amando tomé dos motivos para amarte a diario cuando estás cerca quisiera que el tiempo corriera despacio quiero disfrutarte de pieza a cabeza quiero saborearte todita completa comprar todo el tiempo que sea necesario y que este momento se quede grabado en mi para siempre que hermosa experiencia tenerte a mi lado eso es el gusto para ti con todo el gusto palabritas en este momento unas palabritas que le quieras brindar a Jairo y a todos y a todos los presentes lo que le quieras decir a ellos va a ser el intento para que me dé a dormir tengo que poner a tu hora en la boca ¿a quién le dio el micrófono? no, porque aunque no crean se te lo sé no, la verdad muchísimas gracias estar lejos de mi familia no es fácil y todos lo saben igual sé que este va a ser el primero de muchos años que voy a estar sin ellos la verdad no me lo esperaba sabía que iba a venir de pronto acá pero no esperaba esto gracias a todos por la compañía mi amor, gracias porque pues a pesar de tantas cosas seguimos acá juntos por estos detalles que me encantan gracias a vosotros y a Pau también que se quelladón y a las que decoraron la cosa y a María y a María nunca la cantaba yo sí soy de cortapalabras pero igual quiero agradecerle aquí a mi sobrino a Giovanna bueno todos son familias mías por el detalle que me colaboraron para estar en estos momentos contentos y felices y pues igual hubiéramos estado en Cali también de pronto hubiera pasado igual pero estoy muy amable muchas gracias por todos los que están presentes y gracias 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 y a los María yo María yo maría yo maría eso yo mala mujer todos dicen que soy mal que despido mi camino y me juran que no encuentran que en mi vida nada digno los principios y mi amor mala mujer ya sabe más de que se ha ido a los brazos de su amante de su amada mentirosa insolente y culpable todos hablan más no saben lo que hay en mi corazón pero está mal hasta por todo durante años el silencio y el olvido los engaños las mentiras ayúdame que no encuentran las mentiras y el olvido de su amante tengo un mundo lleno de tu amante mi niñez y la como que no vale nada 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 pero el ser maravilloso que me cuida que me ama que me llama bien diga que soy que se muere en los besos de esta mala mujer que no se lo hagas y pensar que tu ayer fuiste todo señor delante sutil que robaste el amor un valiente garón que cualquier mujer suena y que mágico fue hasta donde duró hasta que esa mujer quien sabe que te dio te volviste tan cruel te burlaste de mi y ahora solo escucho como intentas ponerme la rienda pobre masoquista y ahora solo escucho dime quien piso te volviste tan cruel eres de orgullo de doble de ridiculez de amigurado de oscura de que no me ve que no eres tan bajo que eres tan buce eres un pobre que eres un pobre que también se pido te marcharon de suelo si no no estás sin ver un tonto quien engaña es un propio nariz el peor de los ciegos el callazo más triste Eres un pobre idiota, un cabal en tu coda y se ha convertido en la burla de todos Un temible cobarde, una gran porquería, incapaz de acordarse como un hombre lo haría Eres un pobre perro Un temible cobarde, una gran porquería, incapaz de acordarse como un hombre lo haría Que me traigan un varón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón ¡Eva! ¡Arriba de familia! ¡Eso! ¡Arriba de mi ritmo! ¡Eva! Mi mujer me ha dejado, por borracho y bandido, a montar aguitada, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré, pa' que yo llore, la neta no te escondré No quieres volver y hay una fila que se muere a este bebé ¡Vaya mujeres! ¡Que me traigan! ¡Cerveza y licor! ¡Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón! ¡Que me traigan tequila! ¡Cerveza y licor! ¡Que suene el mariachi! ¡Hasta que salga el sol! ¡Y arriba ese aplauso bien fuerte pa' la compañera! ¡Eso! ¡Epa! Estoy amanecido, cuando salga dormido La don me dice, papi, como que quieren algo, pero yo no he podido Estoy adorido, pero un poco confundido La que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere a este bebé ¡Vaya mujeres! ¡Que me traigan! ¡Cerveza y licor! ¡Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón! ¡Que me traigan tequila! ¡Cerveza y licor! ¡Mariachi! ¡Hasta que salga el sol! ¡Eso sí, señores! ¡Bueno, su bravo, los bravo, para que la saquen a bailar! ¡Para que la saquen a bailar! ¡La saquen a bailar! ¡La saquen a la prisa! ¡Eso! ¡Si no! ¡La dama! ¡Eso sí, señores! ¡Eso sí, skinny! ¡Eso sí, señores! ¡Eso sí, que Blizzard! ¡Eso sí, señores! El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar. Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar sus señores si hay pareja, el marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar, quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero el marachiloco quiere bailar, 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 A ver si está en el cigarrillo. ¿Lo pedimos con esta canción de nuevo? ¿Otra? ¿Va a pedir otra? ¿Sí? ¿El cigarrillo? Bueno, el cigarrillo. ¿Esto por acá? ¿Esto por acá? La noche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente. Le di una fumada. Y al mirar el humo, en el espacio se volatizaba. Recuerdo tantas cosas que creí olvidadas. No se las conté todas mientras que lo miraba. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido. Le conté de tus besos y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis añoranzas. Que mi vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he pescado y he venido, que es lo que he ganado, por ser así tan comprensivo, solo vivir de ese lugar, el mundo todo es así. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.